A menos de 24 horas para el cierre de la primera compuerta de la Casa de Máquinas en Hidroituango, el plan está listo para evitar una tragedia. Andrés Noreña, ¿de qué medida se trata? ¿Qué es lo que están haciendo? Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la Unidad Nacional del Riesgo y Empresas Públicas de Medellín tienen todo listo para el protocolo de seguridad. En este caso han desplegado más de mil hombres aguas abajo del proyecto por si en alguna eventualidad hay que hacer una evacuación, sobre todo de las dos poblaciones que permanecen en alerta roja. Son Puerto Valdivia en el municipio de Valdivia y Puerto Antioquia en el municipio de Tarazá. Pero aquí también ya todo está dispuesto. Las caravanas de movilidad hacia el municipio de Ituango serán suspendidas a partir de mañana a las 4 de la mañana y hoy a las 12 de la medianoche tendrá que estar totalmente evacuada la presa, evacuada la obra. Más de 1.100 hombres tendrán que ser evacuados. También está listo el protocolo de actuación en cuanto al cierre de compuertas. Ha explicado a empresas públicas que este puede ser un procedimiento que tarde entre 45 minutos y dos horas. Se esperan en dos horas entonces cerrar la compuerta número dos y para esto tendrán incluso el refuerzo de una grúa que soporta el peso de más de 300 toneladas. Cinco personas que están a la cabeza del vicepresidente de Generación de Energía de Empresas Públicas, William Giraldo, serán los encargados de hacer este procedimiento en tierra. EPM explicó aspectos técnicos del cierre de compuertas. El procedimiento podría tardar entre 45 minutos y dos horas. La compuerta número dos tiene un diámetro de 7 metros de largo por 5 de ancho y 80 centímetros de grosor. El cierre estará reforzado por una grúa. Una grúa de unas 300 toneladas de tal manera que si por cualquier circunstancia aquí una de las posibilidades que se puede presentar es que como esta compuerta va bajando y hay un flujo de agua que le genera mucha presión, que la vaya a aladiar para un lado o para otro. En ese momento entra la grúa a volverla a poner en su nivel. Solo cinco personas estarán en el sitio efectuando el procedimiento. La compuerta tiene un peso de 85 toneladas y nadie podrá estar en el embalse. La casa de máquinas recibió 10 perforaciones de 4 pulgadas cada una para evitar el colapso que la succión podría generar en la estructura. Si nosotros no tuviéramos esas perforaciones, cuando empieza a bajar el agua lo que hace es una succión, empieza a jalar tratando de buscar aire. Si no encuentra aire, pues lo que hace es que desprende con esa fuerza que se hace, desprende la roca, desprende la estructura que tenemos. Una vez sea cerrada la compuerta, la descarga de agua pasará de 700 metros cúbicos por segundo a un aproximado de 380. El impacto ambiental se hará notorio con posibles deslizamientos en las laderas del río y en una eventual mortandad de peces, punto para el que EPM ha dispuesto de cuadrillas de pescadores artesanales para su rescate. Estamos hablando de dos cuadrillas especializadas en estos temas, conformadas cada una por cerca de 16 personas, aproximadamente entre biólogos, personal de seguridad y salud del trabajo y pescadores artesanales de la región. La movilidad entre Medellín e Ituango estará interrumpida por tierra hasta el viernes y por agua hasta el mediodía de mañana. El paso de vehículos de carga estará prohibido por Puerto Valdivia de 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía.